¿Qué le pasa a ese perro? Espero que nada grave. Hola, soy Gustavo y hoy en Telurica te daremos un par de buenas ideas para este fin de semana. Una fiesta usando espejos y un láser. Una gran canción hecha con una ayudita de YouTube. Y como cada fin de semana, veremos cómo va el ranking semanal de Telurica. ¡Vamos con el programa! ¿Te animarías a hacer una gran fiesta con tus amigos? ¿Tan grande que sea en toda la ciudad? Te mostraré lo que hicieron un grupo de chicos con un láser y varios espejos colocados en diferentes zonas de la ciudad. Vamos a ver cómo les quedó. Recuerda la orquesta sinfónica de YouTube, esa para la cual varios músicos del mundo enviaron sus videos. Ahora vi otra convocatoria, pero esta vez tocando instrumentos. Entras a esta página web, vas activando los videos, subes, bajas el volumen y más o menos queda de esta forma. Señores y señoras, como usted es la obra en Si Bemol 2.0. Adelante. Llegó el momento de conocer a los telúricos que han agregado más. En el ranking de telúricos que han agregado más videos esta semana en Telurica TV tenemos En tercer lugar, el telúrico Mr. Carlos 5295 con 116 videos. En segundo lugar, el telúrico Chitsirio con 118 videos. Y en primer lugar, el telúrico Pathside con 122 videos. Y en el ranking de telúricos que han hecho más comentarios esta semana tenemos En tercer lugar, el telúrico Edumán, quien ha hecho 217 comentarios. En segundo lugar, el telúrico Alfkamp, quien ha hecho 531 comentarios. Y en primer lugar, permanece el telúrico Slifer 2008, quien ha hecho 823 comentarios esta semana. Así como ellos, tú puedes encabezar nuestro ranking semanal. Sigue agregando tus videos, haciendo comentarios y sé parte de la comunidad de Telurica TV. Y no te olvides, ¡sigue blogueando! Veamos qué le ocurrió al perro del video inicial. Ni los perros se quieren quedar atrás en la música. Ya sé quién va a ser el próximo ganador del American Idol. Bueno, eso fue todo en Telúricas, no se olviden, ¡siga blogueando! Llegó el momento de conocer a los telúricos que han agregado más videos y hecho... Llegó el momento de conocer a los telúricos que han agregado más videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!